Somos seis mujeres acompañadas por el doctor Fernando Guirado, el patrocinante, que hemos hecho la presentación judicial de la medida cautelar que ha sido resuelta favorablemente y todavía está pendiente la acción de amparo que también ha sido presentada conjuntamente. Y estamos pidiendo a la justicia la protección de los derechos que han sido vulnerados, de los más indefensos, en este caso de los niños por nacer. Entendemos que la ley sancionada viola flagrantemente la Constitución Nacional, los tratados internacionales y además avasalla sobre las autonomías provinciales. En un régimen federal de gobierno, una república funciona con el funcionamiento de los tres poderes. Y dentro de ellos está el poder judicial que controla cuando uno de los poderes, en este caso el legislativo, se haya excedido en tal caso. Pero básicamente al hablar de autonomía, nosotros nos referimos que la provincia no ha delegado a la nación las facultades en materia de salud, en materia de educación, por ejemplo. Y esta ley ha sido traída desde mucho tiempo con el eslogan de que es por salud pública. En realidad no tiene nada que ver con la salud, porque sí tiene mucho que ver con la pérdida de las vidas de los niños. Entonces, entendemos nosotros, por eso mismo hemos actuado y trabajamos en esta presentación para proteger el derecho de aquel que ha sido vulnerado básicamente en el derecho a la vida. Este fallo judicial lo que hace es suspender la ley 27.610, que es la ley de legalización del aborto en la nación, suspende en la provincia, obvio que se suspende hasta tanto se resuelva qué sucede con la acción principal, que es la acción de amparo. Es decir que por el momento, por estos días, hasta que esto no se resuelva, quedan momentáneamente suspendidos los abortos. Sí, a partir de la notificación al Poder Ejecutivo, que entiendo se habría realizado hoy, queda suspendida en la provincia. ¿Tienen conocimiento si el Poder Ejecutivo va obviamente a apelar esto, si alguien les comunicó algo? Bueno, hay muchas versiones, hay algunos que atacan a la jueza, y yo en este momento quiero reivindicar a la jueza Marta Aucar de Trotti, no solamente a ella, sino a varios jueces que realmente, digo, sus dictámenes o sus sentencias son conformes a derecho, y están justamente como garantes o como custodios de los ciudadanos cuando vemos vulnerados los derechos, este y cualquier otro.